Quisimos tomar postura frente a la situación que estamos viviendo hoy, de una emergencia, extrema emergencia, en el tema de violencia de género. Como partido, Respeto tiene la característica de ser una agrupación de ONGs, de personas que estamos participando en distintos ámbitos, y que hoy nos hemos reunido en esta propuesta de política partidaria, nosotros somos practicantes de otro tipo de política, y hemos decidido reunirnos en un partido. Y como partido queremos tomar postura frente a esta situación. Creemos que estamos en Córdoba, y no puede ser que estemos en la única provincia, no puede ser que como provincia seamos la única provincia que no ha adherido hoy, a la ley sobre violencia de género, y estamos frente a una situación de emergencia que hay que declarar, la emergencia de violencia de género. Se han asesinado en lo que va del año nueve mujeres en manos de sus parejas, de sus exparejas, y cuatro mujeres en nueve días. Somos una provincia con más de tres millones de habitantes, la ONU dice que tiene que haber un centro de contención cada 10.000 habitantes, y no tenemos ninguno sino uno. ¿Qué se puede hacer desde la ciudad de Río Cuarto? Desde la ciudad para empezar, lo que proponemos nosotros al menos, y creo que va en la línea de lo que propone la mayoría de los partidos, creo que también en esto hay que actuar conjuntamente, es empezar por construir este centro de contención, con una asistencia integral a las mujeres y niños víctimas de violencia de género. Creemos que esto es para empezar, esto se trata de prevención secundaria, cuando los hechos ya son concretos y son graves, y atentan contra la vida de las víctimas. Pero tenemos que atender también lo que es prevención primaria, educar para identificar los indicadores de violencia de género, para no llegar a estas situaciones.